¿Qué se le puede decir a los dottorense, a los santafesinos, a los argentinos de este momento donde hay tanta incertidumbre, tanta confusión, tanto debate político también, por supuesto? Mire, yo creo que esa pregunta tiene dos respuestas. Una, que tiene que estar vinculada a que el vecino le tiene que exigir a la dirigencia política que fije posiciones, que diga de qué lado está, de qué lado se para, y cuáles son los intereses que claramente quiere defender y cómo piensa instrumentar esa defensa de los intereses en cada uno de los lugares, ya sea a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel local. Y en ese sentido, nosotros estamos, en el caso mío, en la provincia de Santa Fe, entendemos que hay que trazar una raya claramente que identifique quién está parado en una vereda y quién está parado en la otra. Yo en una vereda que seguro no va a estar va a ser una vereda del presidente Macri, porque creo que las políticas que se expresan son absolutamente políticas de dependencia, de que tienen una gran cuota de sufrimiento y de sacrificio de parte del pueblo argentino sin ningún beneficio. Porque si nosotros tuviéramos el nivel de endeudamiento que hoy tenemos sobre la base de que ese endeudamiento está llevado a la producción, a la generación del pleo, a un plan intensivo de obra pública, le diría, bueno, me parece interesante. Ahora tenemos una deuda externa imparable, con compromisos asumidos en campañas electorales que no se cumplen, y allí viene la segunda parte de la respuesta. ¿Cuál es el riego? De que mucha gente que honestamente confió en esas políticas de cambio que se le habían dicho, hoy se encuentran profundamente decepcionadas. Y entonces creen que la herramienta de transformación social que es la política está agotada, y empiezan a pensar en otra cosa. Y creo que nosotros, aquellos que nos dedicamos a esta actividad, tenemos el compromiso de decirle a la gente de que hay una posibilidad, de que hay una salida, de que hay una propuesta, pero no tiene que venir solamente sobre la base de la crítica. Nosotros tenemos que decir cuáles son las cosas que están mal. No puede ser que tengamos una inflación de dos dígitos que va a superar a fin de año el 45-50%, un dólar que va a estar a más de 40 como ya está hoy, con un litro de nasta a 42 pesos, una situación de que se hace absolutamente impagable. ¿Y eso qué pasa? Eso se traslada al consumo. Eso se traslada a cada una de las cosas que necesita la familia para vivir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de reactivar el mercado interno, volver a poner el eje sobre la base de la producción. Nosotros en Santa Fe, del 75% de la generación de empleo que se hace es sobre la base de la pequeña y la mediana empresa. A esa pequeña y mediana empresa le tenemos que dar una tarifa diferenciada en lo que se refiere a la energía eléctrica. Hoy nuestros industriales no pueden producir porque los insumos y los costos son tan altos que no hay ninguna capacidad de poder tener ganancias como para tener las fábricas abiertas. Y por el otro lado tienen un gobierno nacional que les dice que en vez de invertir en su propia fábrica, que se sumen a la timba financiera con tasas que superan el 45%. Ahora, una provincia como Santa Fe tiene un potencial enorme. Nosotros tenemos agricultura, tenemos ganadería, tenemos industria metalmecánica, tenemos una cuenca lechera importante. Tocaste el tema de la energía y ese es uno de los puntos principales, que a la gente la agobia. Uno habla con funcionarios del gobierno nacional y le echan la culpa a la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Fe echa la culpa al gobierno nacional. No, pero la realidad es la siguiente. Hay una vieja discusión que nos está dada en la República Argentina si nosotros definimos que el agua y la energía hay que tomarlo como bienes sociales. Si uno establece que son bienes sociales, la discusión es otra. No tiene que ver sobre la base del costo, sino la base del servicio. ¿Cómo le garantizamos a cada uno de nuestros santafesinos, a cada uno de los argentinos que tengan esos dos insumos que son vitales para la vida de cada uno? Dicho esto, la realidad es que hoy las tarifas aumentan de una manera insostenible y es una decisión política del ingeniero Macri de quitar los subsidios y eso ha aumentado notablemente el costo de la energía en Santa Fe. Esa es una parte de la verdad. Esa es la parte que dicen los funcionarios del gobierno provincial. La otra realidad es que si usted toma la boleta de la factura que le llega a su domicilio, usted tiene dos partes del componente. Una que está vinculada a la cantidad de kilovat que consumió y eso le da un valor X. Y la otra parte, cuando usted lee la segunda parte de la factura, va a ver que hay una serie de leyes provinciales que le cobran. Cuando usted analiza esas leyes, ¿cuánto significan? Están entre el 24 y el 26% del consumo. O sea que si usted consume mil pesos, va a pagar mil doscientos sesenta porque hay casi un 26% que le está cobrando a la provincia. Nosotros hace más de un año que le venimos reclamando al ingeniero Lichin discutir esto. No ahora porque estamos en la crisis. Porque no es que éramos visionarios, sino que nos parecía de que ese porcentaje que se cobra en determinados ítems, hay algunos que estamos seguros que se pueden reducir. Porque usted paga, por ejemplo, la cuota de alumbrado público y la paga dos veces. La paga en la tasa municipal y la paga cuando le llega la boleta a su casa. Usted, por ejemplo, está pagando un porcentaje para electrificación rural. Además de eso hay que sumarle el 21% de IVA. Hay una serie de componentes que tiene la tarifa. Entonces yo creo que está bien que el gobierno provincial le reclame al gobierno nacional. Ahora, también el gobierno provincial hay cosas que puede hacer y no las hace. Vamos primero. Yo creo que el límite se está llegando a la realidad que tiene cada vecino todos los días en su casa. Yo estoy convencido que todos los días hay una familia en Santa Fe que deja de hacer algo. O consume menos de una cosa, o se priva de otra. Todos los días va para atrás porque no tiene capacidad de poder llegar a acceder a lo que necesita. Yo recorro Santa Fe y noto que se hace muy difícil que la gente pone un plato de comida sobre la mesa. Y usted va a los grandes centros urbanos y va a ver cómo se ha incrementado la cantidad de pibes o que van a tomar la copa de leche en la escuela o que se quedan a almorzar porque no tienen capacidad en la casa. Y además, siempre hay un par de papás que quedan en la puerta para ver si sobra algo y se lo pueden llevar para la casa para algún hermanito. Esta es la realidad que estamos viviendo hoy en un país que no tendríamos que tener este tipo de situaciones. O sea que para el límite, para mí ya llegó. ¿Cómo puede ser que este negocio paga el 3,6% de ingresos brutos? Ahora Bunge, Cargill, Vicentín, eso no pagan un solo peso de ingresos brutos. Esto no puede ser. Y se llevan cifras millonarias y que se van al exterior y que salen por nuestros puertos acá en la provincia de Santa Fe y no nos dejan un peso. Nosotros necesitamos tener un régimen, como le decía, diferencial de tarifas para la pequeña y mediana empresa y para el comercio minorista que tengan un régimen diferencial porque no pueden pagar más. Porque ¿qué hace este? Si el dueño de este comercio no puede pagar la energía, tiene dos alternativas, o cierra o se engancha. Y muchos pasan, nosotros desde el mismo Estado lo estamos obligando a que vayan a la marginalidad. La semana pasada en Amstron, cuando se hizo la reunión de la FIFE, de la Federación de Industria y Comercio de la provincia de Santa Fe, la descripción que hicieron los industriales santafesinos, dijeron de que hoy la industria está, se firmó el certificado de defunción. No hay una sola medida que se tome desde el Gobierno Nacional que aliente la producción. ¿Usted cómo va a alentar la producción cuando te están invitando a la timba financiera que te da el 45%? Con la especulación del dólar, porque acá hay cosas que hay que mirar con mucho detenimiento. ¿Cómo puede ser que el Banco Nación saque a las 10 de la mañana, licita 300 millones de dólares a 33, a 34 pesos, y a las 12 y media del mediodía estaba en 37, 38? ¿Quién se llevó esos 4 o 5 pesos? No se los llevó ni yo, ni usted, ni los que nos están mirando. Acá hay sectores vinculados al Gobierno que están haciendo ganancias liberales. Y estas cosas las tenemos que decir. Entonces nos tapan después con cuestiones mediáticas, con algunas cuestiones que hacen al maquillaje de la cosa pública. Pero las cuestiones de fondo son estas. El nivel de endeudamiento, el aumento de la pobreza, los niveles de desigualdad. Un Gobierno que le saca los medicamentos a nuestros viejos y que le saca la vacuna a nuestros pibes. ¿Cómo nosotros no le vamos a poner límite a esa cuestión? Hay que decirle, el límite ya llegó. Y esta es una responsabilidad de la oposición. Nosotros tenemos que juntar, por eso le decía esa raya, de que de un lado quedan los que defienden la política al macrismo y del otro lado tenemos que estar los que estamos en contra. No hay otra alternativa. ¿Cómo se imagina el armado político en Santa Fe y en la Nación el año que viene? Eso, armando una cuestión política que aquellos dirigentes que tengan vocación por participar, que definan claramente en qué lugar que van a estar. No alcanza solamente que hagan política a través del celular o de las redes sociales. Hay que ir a los territorios, hay que bajar a charlar con los compañeros, hay que charlar con las instituciones, saber qué es lo que pasa en cada lugar. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Bueno, ¿cómo analizan la ciudadanía si hizo mella o no toda esta catarata de denuncias de corrupción hacia el gobierno? Creo que han hecho muchas mellas. Lamentablemente creo que han hecho muchas mellas y me parece que por culpa de unos pocos estamos pagando, se lo estamos pagando muchos. Porque si hay ilícitos que se cometieron, hay que tratar de que la justicia caiga con todo el peso de la ley. Ahora, me parece que la balanza está medio inclinada. Porque ahora esta nueva figura que aparece del arrepentido, de que yo voy y digo lo que hice, hice mal y me arrepiento y me voy a mi casa, no es el mismo patrón de medida para todos. Y en eso yo no noto que el gobierno tenga las mismas acciones. Y me parece que algunos personajes íntimamente ligados al presidente de la república, íntimamente vinculados a la familia Macri, son casi intocables. Entonces a mí me gustaría que ese patrón de medidas fuera para todos. Para los que cometieron ilícitos en el gobierno anterior, pero también por aquellos que fueron los grandes corruptores. ¿Cómo se sale de una crisis como esta? Con austeridad en el manejo de la cosa pública, diciéndole a la gente absolutamente cómo está la verdad, tratando de generar políticas alternativas, que tienen que ser la antítesis de lo que está pasando hoy. Nosotros tenemos que volver a ese círculo virtuoso que era el consumo interno, porque ese consumo interno genera trabajo, el trabajo genera producción, y se produce un círculo en el cual no era lo mejor. Teníamos un proceso inflacionario, pero la gente estaba contenida. Comía, había paritarias que le permitían defender el salario. Hoy la gente no come, tiene paritarias a la baja, y políticas de endeudamiento que le comprometen el futuro. Hay que hacer exactamente la inversa. Hay que hacer exactamente la inversa, con propuestas absolutamente claras, de que ese vecino que me está mirando a mí, yo sea capaz de generarle la cuota de confianza mínima para que crea que efectivamente lo voy a hacer. Para eso, ¿qué es lo que yo tengo que poner sobre la mesa? La historia personal de cada uno de nosotros, que es lo que va a avalar a través de nuestra conducta, si hemos sido capaces de hacer las cosas que dijimos en determinados momentos de la historia de la Santa Fecina. Y yo trato de hacer eso. Luis, ¿siempre están en juego entonces, están en juego modelos económicos y políticos y sociales del país? Absolutamente, absolutamente. Nosotros tenemos que tener un modelo que exprese lo que veníamos pensando anteriormente, que defienda el trabajo, que defienda la producción, que sea capaz... Y acá hay una discusión que es de fondo. ¿Qué le dice el neoliberalismo, el gobierno macrista? De que hay que tener un Estado chiquito, un Estado bobo, un Estado ineficiente. Nosotros pensamos exactamente a la inversa. Nosotros necesitamos tener un Estado fuerte, un Estado que tenga recursos, un Estado que genere políticas y que accione en los cursos de orientación a la sociedad. ¿Pero por qué? Porque nos queremos poner del lado de los que menos tienen, de aquellos que no tienen capacidad de defenderse solos. Los poderosos se defienden por sí. No hace falta que los defienda nadie. Y eso no es una cuestión menor. Nosotros creemos en ese Estado que tiene que regular la vida de la gente, pero poniéndose siempre del lado del más débil. Este es un gobierno que al contrario, se pone del lado de los poderosos, no le toca sus intereses y castiga a la gran mayoría. Bueno, ¿y los candidatos del justicialismo en la provincia para el año que viene? Mire, la verdad que yo no veo ningún candidato consagrado por el momento. Creo que hay algunos compañeros que han manifestado vocación de ser. Me parece que tienen que hacer esto que yo dije anteriormente, recorrer los territorios, tomar contacto con los compañeros, asumir compromisos, decir cuáles son sus propuestas. Pero no veo por el momento ningún consagrado. Me parece que el justicialismo santafesino tiene que llegar a las unidades de la diversidad. ¿Y qué le quiero decir con esto? Creo que un proceso de selección interna sería un buen método para que ese proceso de selección interna termine premiando aquel que la gente decida. Ahora, ese que la gente decida tiene una doble responsabilidad. Tiene la responsabilidad de llevar el justicialismo al triunfo, pero previamente tiene que ser garante de contención para todas las compañeras y compañeras. Porque tampoco eso de que el que gana conduce y el que pierde acompaña, eso no es cierto. Eso es un apotezco que está perimido. Porque si el que gana no contiene, el que pierde conspira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!